Sin poder sostenerse un minuto más en el embrollo que él mismo se construyó, el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, abandonado por la mayoría de sus correligionarios en el Cabildo, no tuvo más opción que hacer lo que se había negado sistemáticamente desde que inició su administración el 1 de octubre del año pasado. Y antes de que le fincaran responsabilidades y se cumpliera la amenaza velada de enjuiciarlo, le exigió la renuncia a su amigo y protegido, Guillermo Sayas González, como director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen. Alrededor de las 17 horas de este jueves, el área de comunicación social confirmó la renuncia del enjuiciado Sayas González, pero además confirmó que en lo oscurito, sin presencia del Pleno de Regidores, dio posesión el edil como encargado de la Corporación Policiaca a Rogelio Álvarez Lara. Cabe señalar que de haberle tomado protesta al nuevo director, el alcalde pudiera incurrir otra vez en una falta, pues de haberlo hecho, estaría violentando una vez más la ley orgánica de los municipios del Estado y el bando municipal, dado que ese nombramiento tiene que ser ratificado primero por el Pleno de los Cabildantes. Así, en medio del descrédito, luego de generarle a su protector la peor crisis política e ingobernabilidad jamás registrada en el municipio de Carmen, Guillermo Sayas González abandonó el cargo para enfrentar su juicio penal por la muerte 12 personas en el operativo trágico que se le imputa en el The News Divine. Se dice que en cualquier momento, el ahora exfuncionario de la administración panista de Pablo Gutiérrez Lazarus podría ser detenido y recluido a una cárcel de la capital del país. La renuncia en cuestión, confirma y deja muy mal ante la opinión pública a la edil Carmelita, pues en dos párrafos, les dice lo que hasta hace unas horas Pablo Gutiérrez se empeñaba en no reconocer. Sostiene Sayas en su renuncia que con motivo de los recientes hechos en los que se ha desistido del amparo que se ha encontrado en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dado que los mismos lo obligan a estar al tanto de su asunto, ha tomado la decisión de presentar su renuncia con carácter irrevocable al cargo que venía desempeñando. En el último párrafo, Sayas González se despide de su amigo y le reitera su amistad, pero además también su compromiso al proyecto del edil, no sin antes asegurar que desde cualquier trinchera en que se encuentre, seguirá trabajando por los Carmelitas. Edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.